Estoy dispuesto a compartirla con ti. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Compartir qué, Chabela? Ay, vale. ¿Pues qué va a ser? Eso que los hombres ocultan en su pantalón. ¿Eso qué dijo el apuato? ¿Para qué es envergüenza? Y de seguro te lo dijo en frente de todos. No, ¿cómo creen? Me llevó para una parte oscura y solitaria. Y que me la enseñe. Irgen santísimo, ¿y tú qué hiciste? Ay, bueno, me quedé muda. Pues imagínese, era enorme, brillosa, hasta invitada. Oye, 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 oye. Pues así estaba. Por esa maldita manía tuya de siempre contarme todo con tantos detalles. Bueno, ¿y luego? ¿Qué me dice? Chabela, para que sepas lo que es bueno yo, paletina. Escúchame, escúchame. Esa manía tuya. Pero no le hiciste caso, ¿verdad? ¿Se lo chupaste? Hay que cerrar los ojos para agarrar, paletina. Ay, qué bueno. Bueno, bueno, ¿y? Me dejé arrastrar por el pecado. Pronto sentí como ese líquido me quemaba las entrañas, llenándome de un prohído impido placer. Y me gustó. Hasta me acordé de usted. Ay, ¿por qué de mí? Yo dije, pues, pues una de estas tal padre. Ay, que no le hiciesen detalles. A ver, síguele. Ay, padre, pues no se enoje. Si usted la vio... No, no, no. Yo no ando viendo eso. Pues entonces ayúdeme. Yo no me quiero ir a la ver. No, Chabela. Es que... Mira, por principio de cuentas te prohíbo que vuelvas a ver a ese delincuente. Ay, padre. Es que como me gustó tanto, pues quiero más. Óyeme, óyeme. Pues ahora te aguantas. Faltaba más, faltaba menos. ¿Eh? Trascandilpecora. Ay, ¿por qué me dices tan feo? No, bueno, está bien. Si no va a ser para mí, pues por lo menos que sea para usted. A ver, Chabela. ¿Y eso? ¿Tú me puedes decir qué fue lo que sacó el apato del pantalón? Pues esta botellota de Jerez, padre. Todo ese tiempo me estabas hablando de la botella de Jerez.